Show me a moves Y comenzamos con Atomic Skull Quien originalmente solo había sido irradiado Y con eso ha obtenido poderes de lanzar rayos atómicos de sus ojos Después en una segunda versión en 1991 Cuando este es irradiado empieza a alucinar que es un héroe de 1930 Y por supuesto su archienemigo se convertiría en Superman Lamentablemente este no duró mucho tiempo Pues ya no se ha visto más apariciones de Atomic Skull Y pasamos a uno ahora muy conocido Quien originalmente fue creado para hacer una versión contraria de Superman Tanto en sus poderes como en sus acciones Aunque como sabrán DC Comics renovó al personaje Y se convirtió en una especie de antihéroe al lado de Red Hood El segundo Robin Dándonos una versión que incluso nos hizo llorar Y de gente super poderosa pasamos ahora a un mercenario con Bloodsport Quien prácticamente es contratado para acabar con Superman Y la mejor idea que se le ocurre es hacer balas de Kriptonita Para 1987 que fue su primera aparición era una idea bastante fresca Y de ahí pasamos a otro muy conocido con el buen Brainiac Prácticamente una inteligencia, un cyborg o un androide depende de la versión La cual por supuesto quiere destruir planetas Pero que se obsesiona con derrotar a Superman Cuando se da cuenta que este no puede hacerlo Convirtiéndose así en uno de los archienemigos más poderosos Y más peligrosos del buen Superman De ahí pasamos a la Inter Gang La cual originalmente era solamente una pequeña mafia Pero que poco a poco su historia fue avanzando Y nos damos cuenta que su líder Bruno Mayhem Estaba en contacto con el mismísimo Darkseid en Apocalypse Y que las acciones de esta mafia estaban siendo controladas Desde aquel planeta lejano Y de ahí pasamos al cyborg Superman Han Henshaw Era un hombre o más bien un astronauta El cual no fue salvado a tiempo por Superman Donde perdió prácticamente su cuerpo Pero que pudo regresar gracias a que se implantó Un montón de cosas cibernéticas Convirtiéndose prácticamente en un cyborg Y dado que Superman tampoco pudo salvar a su esposa Este decide que Superman debe sufrir tanto como lo ha hecho él Convirtiéndose en uno de los villanos del hombre de acero Y de ahí nos pasamos a The Eradicator Una inteligencia artificial creada en el mismísimo Krypton El cual tuvo su primera aparición en 1989 Y desde entonces ha intentado terretransformar la tierra en un nuevo Krypton Por supuesto el hombre de acero No dejaría que esta inteligencia artificial cumpliera con su misión Convirtiéndolo en uno de los villanos más peligrosos del hombre de acero Y seguimos con las cosas kryptonianas Esta vez nos vamos con una odiadora de hombres Ella es Faora Una artista marcial de Krypton La cual fue enviada a la zona fantasma Ya que había desvivido a un montón de hombres Bajo sus propias palabras Porque esta los odia Así que podrán estarse imaginando Cuando salió de la zona fantasma Lo primero que hizo fue ir contra los hombres Convirtiéndose en una villana más de Superman Y seguimos con los kryptonianos Esta vez con Jax Orr Si bien este pertenece a los Slippers del General Sod Este originalmente también estaba en la zona fantasma Tras haber destruido la luna de Krypton Y con ello ganándose el título del primer prisionero de la zona fantasma Por supuesto con su gran intelecto Se volvería uno de los villanos Que más trabajo le costaría vencer a Superman Y ahora una original de la serie animada de Superman Estamos hablando de Livewire La cual trabajaba en la radio Y le gustaba tirarle arena a Superman en cada ocasión Cuando la cadena de radio cambió de giro Esta fue despedida de su trabajo Y por supuesto en un ataque de ira Decide usar el don con el que nació Es decir el control de la electricidad Volviéndose así una villana llamada Livewire Que sería detenida por el mismísimo Superman En 1983 apareció por primera vez uno de los personajes más queridos del universo de DC Comics Estamos hablando del Lobo Y aunque ustedes no lo crean Este mercenario inició su carrera siendo un villano principal de Superman Es por eso que muchas veces vemos esta comunicación y esta conexión que tienen los personajes Aunque hoy en día ya no es tan común verlos luchando El plan original era que Lobo fuese un villano recurrente en los cómics de Superman Y de aquí pasamos hasta Inglaterra con Manchester Black Que tuvo su primera aparición en el 2001 El cual en realidad es un antihéroe que si Busca detener a los villanos y el mal en la tierra Pero al mismo tiempo Una de sus misiones es mostrarle a Superman Que la esperanza en realidad no existe en esta vida Lo que muchas veces lo lleva a acciones que no son tan buenas Y Superman sí, lo considera una amenaza Y ahora les presento a Mercy Graves Quien tomó el lugar del ex Luthor cuando este no estaba Siendo prácticamente la presidenta del ex Corp Y así convirtiéndose también a su paso en quien tenía que vencer a Superman Y de ahí pasamos a Metallo Probablemente unos personajes y villanos favoritos de los conocedores del hombre de acero Este fue transformado en un poderoso cyborg Con un corazón creado de Kriptonita El cual prácticamente estaba programado para ir a la fuente de ese poder Haciendo que este fuese directamente a Superman para intentar desvivirlo Convirtiéndose así en uno de los villanos más recurrentes de Superman Durante un tiempo en la edad de oro y plata Y ahora les presento a Mongol, amo y señor del War World El cual es una raza alienígena la cual se entretenía Con un coliseo espacial y con los mejores guerreros del universo Si, una trama que hemos visto durante muchos años actualmente Pues Mongol fue uno de los primeros en tener esa idea Y por supuesto terminaría capturando a Superman para que se convirtiera en uno de sus guerreros Este ha estado presente en la edad de oro, bronce, plata E incluso en la actual hemos tenido apariciones del buen Mongol Uno de los menos conocidos seguramente es Morgan Edge Quien simplemente era un ejecutivo corrupto El cual en algún momento intentó ser el dueño de la inter-gang Que ya les comenté Pero pues como esta se desintegró Este decide formar después de la post-crisis Un escuadrón con los villanos clásicos de Superman Llamado el Superman Revenge Squad Siendo un villano que trabajaba entre las sombras Y ahora uno de los más conocidos con Mr. Spicklet Procediente de la quinta dimensión Este le encanta ponerle retos al buen Superman Para su propia diversión Entre ellos ha sido correr contra Flash Cargar cosas muy pesadas E incluso enfrentarse a seres muy poderosos Es por eso que cada que Superman lo ve Sabe que algo malo está a punto de pasar Y ahora con ustedes Parasite Raymond Maxwell comienza su estancia y su vida Como un simple trabajador en una planta El cual cae en unos desechos Convirtiéndolo en esta bestia de color púrpura La cual podía quitarle la energía a los seres vivos Convirtiéndose así en un ser peligroso El cual Superman por supuesto no tardó en convertirlo En uno de sus villanos principales Esto claro en la edad de oro Ya para 1987 le darían una conexión directamente con Darkseid Diciéndonos que su origen estaba conectado a Star Labs Y sería el mismo emperador de Apocalypse El genio detrás de su creación Y ahora pasamos a uno un poco más tranquilito Con The Prankster o El Bromista El cual por supuesto era un villano Al cual le gustaba lanzar bromas E incluso chistes mientras cometía sus crímenes Uno de sus villanos clásicos que aparecían en los años 40 El Profesor Hamilton Un genio científico que trabajó muchos años a la par de Superman Sin embargo un día se le antojó convertirse en alguien malvado Y unirse a la sociedad secreta de supervillanos Transformándolo así en uno de los villanos de Superman En los años 80s y 90s Y ahora uno de mis favoritos con Silver Banshee Una mujer que fue atrapada en una versión de Limbo Pasando décadas ahí con toda la magia alrededor Cuando esta fue invocada Esta ya tenía poderes mágicos y un control total sobre ellos Por supuesto buscando venganza Contra los descendientes de aquellos que la habían atrapado ahí El poder por el que más se le reconoce Es que sus gritos pueden drenar la vida de las personas Y DC quiso crear su propio King Kong Pero que tuviera rayos láser Así que le dieron rayos de kriptonita Esto en 1959 Donde era un changuito que fue transformado genéticamente Que por supuesto se terminó transformando en algo gigante Incontrolable y con rayos de kriptonita Justo el villano que Superman necesitaba en los años 60 El siguiente es uno conocido para muchos Estamos hablando de Toy Man El cual por supuesto Su personaje de villano se trataba en utilizar diferentes juguetes Para cometer sus crímenes Incluso muchas veces tratar de convertir a las personas en juguetes Este ha tenido apariciones tanto en caricaturas En versiones live action Como lo fue Smallville O incluso con el buen Green Arrow Y ahora les presento al Ultra Humanite Que apareció en 1939 Es considerado como uno de los primeros supervillanos en existir Y por supuesto el primer supervillano en enfrentarse a Superman Con una idea parecida a lo que es hoy en día bizarro Es decir, ser la versión contraria de Superman Mientras ese tenía grande fuerza y grandes habilidades físicas El Ultra Humano o Ultra Humanite Era débil pero con un gran intelecto En esos años siendo la versión contraria de Superman Y perfecto para convertirse en su villano de la edad dorada También tenemos a Ultraman Y en realidad podemos considerar como a todas las versiones Malvadas de Superman en esta ocasión Puesto que todos podrían considerarse villanos de Superman Al tratar originalmente de que estos se enfrenten al hombre de acero Así que esta es una categoría para todas las versiones De otro universo malvadas de Superman Tenemos también al Acid Master Quien era prácticamente un químico Que utilizaba su conocimiento para hacer sus cosas villanescas Tenemos políticos corruptos como Alex Abel Sirvientes de Darkseid como Amazing Grace Ex-Marines como lo es el Aniquilador y el Aniquilador Jr Que utilizaban armas hechas de Kriptonita para vencer a Superman O antihéroes como Atlas creado por el mismísimo Jack Kirby Quien gana poderes ya que su padre estaba haciendo experimentos con Kriptonita Verde en los años del señor con el bigote chistoso Y por supuesto su hijo ya nació con algunos que otros poderes Espías como Mode o Big Dumb O incluso gente que en su tiempo fue responsable de la destrucción de Kripton Como lo es Black Zero Que en 1968 se le adjudicaba esta villanesa O criaturas gigantes como lo es Chemo Quien es bastante inteligente para ser simplemente una criatura sin cerebro Quien tiene gran fuerza, durabilidad, una gran regeneración Y por supuesto está hecho de soluciones químicas Tenemos criminales de la edad de Superboy Como lo es el Crime Professor Quien simplemente era un estratega bastante listo Que le causó muchos problemas al buen Superboy Mismo caso con el Dr. Chaos E incluso ecoterroristas mexicanos como lo es Durán Quien lamentablemente solo tuvo una aparición en el volumen 2 de Superman Esto en agosto del año 2000 Y así como pueden notar hay muchísimos pero muchísimos villanos de Superman Que tuvieron solamente una o dos apariciones dentro de los cómics Y no lograron convertirse en villanos regulares E incluso no llegaron jamás a volver a ser nombrados, recordados O adaptados a otros medios Y bueno ya conocen a los villanos principales de Superman Díjenme en los comentarios Cuales conocían, cuales no conocían O cual faltó agregar en esta lista Por supuesto también déjenme si les ha gustado este video Ya que a mi me encantó realizarlo Así que no se olviden de seguirnos Activar la campanita Pues estamos subiendo noticias y datos todos los días Así que ahí nos vemos el día de mañana Y ahora sí, sin nada más que decir Se despide Caritas Verana Salud We are heroes ¡Gracias!